El 21 al 31 de marzo, Salón Texin en Guatepec, el horario de 10 de la mañana a 8 de la mañana. Consulten el programa en nuestras páginas, nuestras redes sociales, Festival Internacional de la Orquídea. Ahí está toda la información para las vacaciones, los niños no saben qué hacer. Llévenlos al festival, habrá un área infantil de primer nivel con todos los cuidados y sobre todo con todos los espacios requeridos para que los niños puedan tener un sano esparcimiento, una sana convivencia, así es que los esperamos el 21 al 31 de marzo aquí en Guatepec, Veracruz, la capital de las Orquídeas de México. Contaremos con varias sorpresas, como lo es la artística, cultural, gastronómica y contaremos también, ya estoy hablando de más, pero contaremos con dos pasarelas increíbles. La primera es con vestidos hermosos que diseñan y marcan el talento de Jory Rojas, que es un diseñador de alta gama y también contaremos, los que son de Guatepec no me van a dejar mentir, en Guatepec tienen un buen gusto y más en accesorios. Entonces, la segunda pasarela va a ser con accesorios increíbles de orquídeas, totalmente especial y único, y creo que así es la manera de festejar este quinceavo aniversario. Por parte de la Culebra, que es el taller de grabado, él nos va a dar un taller para que aprendan a hacer un grabado de alguna flor, todo aquí, entonces también es para toda la familia, siempre este espacio es justamente para apoyar la cultura, el arte principalmente, y pues siempre atendiendo a las infancias y pues estamos muy contentos de poder estar participando en este festival. Hemos platicado ya con algunos hoteles en Jalapa para poder recibir a esta gente que seguramente no se va a dar abasto a Guatepec, afortunadamente, afortunadamente no se va a dar abasto a Guatepec, pues la idea precisamente es empezar a abonar de los demás municipios para que ésta sea, por eso hace rato hablábamos también de la gran oportunidad que tiene el gobierno para tratar bien al turista, por eso también hablábamos de la experiencia que cada uno de los prestadores de servicios le va a dar a las personas que visiten, a todos esos eventos que se suman a un ancla que es el Festival Internacional de Orquídeas. En Guatepec le hacía falta incrementar el turismo de esta manera, ¿no? Y qué mejor que sea por un lado tan bonito como son las orquídeas que nos representan ahora en Guatepec, porque estamos hablando que es a nivel internacional. Entonces, es un orgullo para mí, para todos los cuatepecanos, yo represento el sector empresarial y el sector social aquí en este evento, y la verdad es que me honra mucho, Oscar, a que me invitaran, estoy muy contenta, y pues bueno, la verdad es que creo que todos debemos de sumarnos cuando siempre hay iniciativas positivas que aporten a Guatepec. Quiero que la gente se lleve la idea de que las orquídeas son consideradas las pantas del rey vegetal. Su reproducción, su crecimiento, su cultivo son muy lentas. Para que se den una idea, un productor de vainilla tarda un año para tener listas las vainas de donde vas a traer sabor y aroma. Por eso el valor del extracto de vainilla en el mercado. Tan solo se lleva nueve meses en la duración y la vaina de la vainilla. Un productor de orquídeas tarda ocho años de manera proverio en tener las plantas listas desde semillas hasta que esa planta va a florecer por primera vez. Así es que es cultivo de tiempo, de mucho tiempo, y eso es lo que rige el valor en el mercado de muchas plantas. Por eso, cuando ustedes están adquiriendo una planta, lo que están adquiriendo es el trabajo de años atrás, por lo menos de ocho años atrás. Por eso a veces es el valor. Pero como es el deber de dormir el más grande de México, pues va a ver para todos los precios, para todos los gustos, y sobre todo para que estén una oportunidad de adentrarse al más maravilloso mundo de las orquídeas.